Yo no he filmado ninguna. ¿Tú estás pegado? ¡Dracari! Vamos para el médico. Todo el médico. Bueno, miren. El médico. El ginecólogo. Sí. Un médico. Que lleva por nombre, ¿cómo es que se llama él? ¿Eh? Déjame buscarte el nombre. Silvano Reynoso Sánchez. Silvano. Silvano Reynoso Sánchez, segundo teniente de la Policía Nacional y médico ginecólogo. Ese que está ahí. Ese que está ahí. Se dice que abusó de una paciente en Los Frailes, en Santo Domingo Oeste. En la fundación de Los Frailes. O sea, Fundacimi. Fundación de Salud Integral de Los Frailes. Médico fue arrestado por agentes de la Policía Nacional tras ser acusado de abusar sexualmente de una paciente en un centro médico. Se trata de Silvano Reynoso Sánchez, primo de Luis Zapata. No, nada mío. Nada. Quien además tiene el rango de un segundo teniente de la Policía Nacional, el cual fue grabado, grabado en el acto. ¿Tú sabes cómo fue que lo grabaron? Y ha servido como prueba suficiente para su detención. ¿Cómo? ¿Tú sabes cómo fue grabado? Mira, el video está ahí. Si tú quieres ponerlo y darle el crédito a Edith Fuebles. Ajá. Sí. Ella explica ahí cómo fue que lo grabaron y todo. El hecho se produjo donde trabaja o donde trabajaba el médico ubicado en Los Frailes, ¿verdad? Lo que pasa es que él no le fue a hacerle detrás de mí. Mira, hay que anestesiar. Ah, está bien. Ella sintió eso raro. Entonces ella misma comenzó a grabar con su celular. Lo puso a grabar el celular. Automáticamente. Déjame poner el video. Flaco, ¿tú lo tienes ahí en el video? Sí. ¿Tú lo tienes? Venlo ahí, venlo ahí. Súbelo. Edith Fuebles. El señor además trabaja en el hospital Calventi. Bueno, pues él está detenido. A las 9 de la mañana de hoy en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, se le va a conocer medidas de coerción acusado de abusar sexualmente de una paciente. Esto quedó acreditado en un video. Que la durmió, que la durmió. La paciente, él le dijo que le iba a hacer un procedimiento y la paciente quiso documentar su proceso. No le dijo al médico que estaba siendo grabado, obviamente. Puso la... Se encontró extraño este tipo de procedimiento, que la anestesiaran. Sí. Y puso un celular. Ella es una estudiante universitaria de 24 años y este médico hizo todo lo que quiso con ella inconsciente. Se le va a aplicar y confirmado con el Ministerio Público. Y me dice que se le está pidiendo medidas de coerción. No, 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 no. En X video. En X video. Pues yo estoy pensando que vamos a ver el video de la acción. No, no, ella explica ahí cómo fue el procedimiento. Ah, hombre, pues ya. Y oye, óyeme una cosa. Ya de ahora en adelante... Yo estoy pensando que el video... Ya, ya la... La esposa de uno o una hija de uno no puede ir a un ginecólogo solo. Ya yo veo. Y a partir de ahora va a tener que ir acompañado. Ay, es verdad. Sí, analizó a partir de ahí, ya tú no vas a confiar en nadie. Es verdad, por eso que tiene que ser ginecóloga, si no, no. Mira, al urólogo que yo voy, a la uróloga que yo voy, ella siempre tiene un asistente ahí. Ella no está sola. Y el urólogo ya tiene un asistente siempre. Pero ese ginecólogo estaba solo. Sí. Y jamás se imaginó que lo van a grabar. No dejen que lo duermen para el papá Nicolás. ¿Tú sabes por qué le tomaron tres meses de medida de coerción al médico? ¿Por qué? Porque ya los datos están ahí. Cuando el caso se declara complejo, que hay que investigar y buscar pruebas y todo eso, ya las pruebas están ahí. Ya él va a ser condenado. Porque las pruebas, el mismo video va a servir de prueba. El mismo video donde él sale grabado ahí. Y se está pensando, posiblemente sea por el artículo 332, y posiblemente pidan 20 años de cárcel para él. Ay. Ya tú sabes. A ver qué dice el público. Flaco, ¿de abajo o para arriba o de arriba o para abajo? Pándelo. Hola, banda. Un saludo para ti y para el flaco. Dice Josefina Zapata. Y un beso para lo más feo que está al lado tuyo. Mira, Josefina Zapata lo que dijo. ¿Usted escuchó lo que ella dijo? Mira lo que ella dijo ahí. Josefina Zapata. Hola, banda. Y saludos para ti y para el flaco. Y un beso para lo más feo que está al lado tuyo. Ahí hizo lo más bello. Activo con alta gama. Dice Julio Hernández. Somandillo. La máxima estrella de la radio digital. Ya están trabajando para los soberanos 2024. Ey. Otra vez. Te emplearon a ti allá. ¿Qué tú vas a hacer? Eh, debieron lincharlo ahí mismo. A los raptores. Dice Adriano Jiménez. Ah, pues de abajo para arriba, ¿verdad? Oh, perfecto. Gracias por estar ahí. Señor Dracari. ¿Qué tiene usted ahí? Bueno. Dracari, aquí es. ¿Qué tú tienes? Yo tengo, yo siempre tengo. Ok, yo tengo. Yo tengo Donald Trump. Antes de Donald Trump, vámonos, vámonos con, con, con.